Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, me enternezco, cuando caliente el sol. La, 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 bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después otra vez. Hijitos, Igorcito, Yesita, Lisecita Sofie, Fim, Mia, Cocoroco Jason, Steffi Su mamá, su papá Sus donos Sus hermanitos, Toto, mis seres queridos Amados, sí, los quiero mucho Y mis fans, sí Ya voy Tati, ya voy Tati Sí, David, mi sobrinito Sí, me están esperando Tengo muchos amigos, muchas amigas Todo me invita, ¿por qué Navidad? ¿Y por qué mi cumpleaños? Yo digo, cumplo 70 Y la felicidad me entra Y nunca me vi tan linda, tan bonita Como hoy, una semana estaba gripadita Encerrada, no quería salir Para nada, me cuidaba Sí, porque tengo muchos proyectos Muchas cosas, y afuera sí Aires que me fue a matar, y el aire ¿No? Acondicionado Congelado, la Coca-Cola helada El viaje, una, llegué dos y media A la madrugada, muy irresponsable Pero después le dije, Diosito, perdóname Nunca más voy a ser irresponsable Voy a corregir mis errores No voy a salir para nada, para nada Ni negocios, ni proyectos, ni nada Y Diosito, creo que me mandé esta gripe Para bajar de peso Porque veo que ya Se me está saliendo la topada Lo que sí me ha picado unos acuerdos por acá Y me está picando por acá Uy, cuando pica Va a ver plata Sí Mi cara ya la veo más finita Está veo cachetona Sí, estoy contenta, feliz Feliz que entró mi hermanito Creo que me va a saludar Sí Ya me saluda mi gorcito Mi hijita, te voy a ver Porque yo sin lentes no veo nada Ay, ya me están saludando Mis amiguitas Sí Bueno, pues sí, los quiero y los amo Sí Estoy contenta y feliz Y aquí me voy a saludar a mis amigos Que me están llamando Vamos a almorzar Hasta aquí me van a preparar una torta Ya Me iba a comprar una torta Dice ella Yo te voy a preparar la torta Y el almuerzo con David Estoy contenta, feliz Los amo